El Evangelio y Vida El Evangelio y Vida Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro Sin duda tienes razón cuando dices Que el Señor es uno solo Y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos Los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había respondido Sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ahora es un escriba el que se acerca A Jesús para hacerle una pregunta Y una pregunta fundamental ¿Qué mandamiento es el primero de todos? No era relativamente fácil Responder esta pregunta Además del decálogo que había dejado Moisés Por mandato de Dios Los judíos habían incorporado Una serie de leyes Que para el tiempo de Jesús Dice Acumulaba unas 613 Para escoger el más importante Pues podría resultar una tarea difícil Sin embargo Jesús lo resume En lo que conocemos nosotros Como el amor a Dios Y el amor al prójimo El primero es este Escucha Israel El Señor nuestro Dios es solamente uno Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo tu ser Y dice el Señor El segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor a Dios Inmediatamente pide El amor al prójimo Quien dice que ama a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Por lo tanto Nunca podemos Despegar Desunir Desvincular Estos dos mandamientos Es tan grande El amor que Dios Nos tiene Que como consecuencia Del amor a Él Tenemos que ver reflejada La imagen Suya En Cada uno de nuestros Semejantes Por lo tanto Si hoy también le preguntáramos al Señor Cuál es el mandamiento Más importante Esta sería La única respuesta Amar al Señor Con todo el corazón Con todo nuestro ser Sintiéndonos Criaturas Hijos de Él Y nos diría también Que debemos amar Al prójimo Como a nosotros mismos Que bien nos cae Esta recomendación Sobre todo en estos tiempos Difíciles que vive La humanidad Y mucho más Los tiempos difíciles Que vivimos en nuestra patria No mirar al otro Como un enemigo Al que hay que acabar Al que hay que pisotear Sino buscar entre todos El bien común Buscar la justicia Y la equidad Por las vías Del diálogo De la concertación Del respeto mutuo Que el Señor nos ayude Y que entendamos El significado Del amor a Dios Que se prolonga En el amor al prójimo La Santísima Virgen María Venga en nuestro auxilio Amén La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María